Le faltaba a Cine Pendiente todavía conversar sobre la más reciente película de Giorgos Lántimos, Pobres Criaturas, que es una de las más nominadas a la próxima presentación del premio Oscar y ya ha estado en varias premiaciones, no ha recibido necesariamente una gran cantidad de premios, pero sí está muy nominada, está entre las más nominadas de las competencias de este año. Vamos un poco a hablar de ella, esta película de Giorgos Lántimos, que se inscribe dentro de una especie de nueva estructura que él está usando, que es no escribir los guiones. Él por lo general estaba trabajando con un señor apellido Filippo, Filippo, que trabajó con él desde las primeras películas, Los Alpes, The Lobster, El Ciervo Sagrado. La mayoría de sus películas, él ha coescrito el guión con ese señor Filippo. Sin embargo, en la favorita y en esta, él decide pasar esa labor a Tony McNamara como principal escritor de guión. Y esta, específicamente Pobres Criaturas, está basada en una novela del 92, escrita por Alistair Gray. En términos generales, yo sentí que esta película se parece a Giorgos Lántimos. Tiene sentido que él haya elegido esa historia. Él dijo, en varias entrevistas, él dijo que él leyó la novela, que le interesó muchísimo, le pareció muy cinematográfica, y entonces contactó al autor para trabajar en esa adaptación. Yo siento por una buena parte de la película, tratándose de un personaje, por ejemplo, que es muy, es atípico. Es un personaje con un comportamiento absurdo, fuera de lo común. Vive en un mundo que tiene un aspecto anormal para lo que nosotros conocemos como normal. Y eso sí, eso encaja en el mundo de Giorgos Lántimos, encaja bastante bien. La fotografía de Robby Ryan es de lo mejor de la película. Yo creo, creo que Lántimos, él debe influir mucho en la fotografía, porque este caballero Ryan, él no está en la favorita como cinematógrafo, pero esta fotografía se parece en muchos momentos a la favorita. Lo que quiere decir que Lántimos quizá dijo, yo quiero hacer algo parecido a lo que yo hacía aquella vez. Entonces, nosotros hablábamos cuando vimos la película, de que él se mete en el tema actual. El tema actual es reivindicaciones. Aunque la novela sea del 92, tiene ese tema de un personaje femenino fuerte, que no se adapta muy fácil a los cánones. Y eso fluye normal en una buena parte de la película. Por sí solo el personaje se explica. Este personaje interpretado por Emma Stone, que ella tiene un creador que la lleva de la mano. En un momento dado ya lo cuestiona a ese creador. Es decir, hay muchos de Lántimos en esa situación contestataria. Y se explica muy bien. Lo que yo no entiendo es por qué de un momento a otro se tiene la necesidad como de restregártelo en la cara, lo que ya tú estás entendiendo en la película. Por lo menos, asumo que la mayoría estábamos entendiendo que es una película donde el personaje principal femenino es fuerte y impone su punto de vista o no se deja doblegar. Eso se ve perfectamente en la película. Entonces, a partir de cierto punto, porque la película es episodica, tú vas viendo la evolución del personaje a través de diferentes episodios. A partir de un episodio en específico, comienza a restregártelo en la cara. El discurso que ya estaba dado en la película, ahora te lo vamos a restregar en la cara. Y ahí la película se te alarga. Aún cuando sigue la gran actuación de Emma Stone, sigue el gran diseño de producción, sigue la gran cinematografía, pero ya la historia se te alarga. Tú sientes por momentos, tú dices, esto se pudiera haber terminado ya hace cuarenta y pico minutos, pero él necesitó restregártelo en la cara. Y metiéndose incluso en, yo pienso que él intentó, de alguna manera, uno especulando, como complacer las tendencias de ahora. Las tendencias de que hay que colocar alguna reivindicación en la película para que sea aceptada. Un discurso de moda. Sí. Siendo muy extraño en lántimos, porque hasta ahora lo habíamos visto bien rebelde, un chico rebelde. Pero ahora intenta complacer y él corre un riesgo porque ya yo he oído comentarios de que usted no es mujer para dirigir esa película. Es decir, tratando de complacer al público más sensible, más feminista, te puedes meter en ese problema que se le está dando. Y una cuestión, una cuestión complicada, José, porque yo vi una crítica que le hace el psicoanalista y cinéfilo empedernido, como es el señor Slavojicek, donde él dice que es una película, entre otras cosas, horrible y capacitista. Capacitista es la condición de odiar a aquella persona que tiene discapacidad. En este caso, es una joven creada, M. Stone, que es creada de un, no queremos decir cómo es que, verdad, cómo es que ella se vuelve una suerte de Frankenstein y tiene y tiene una y tiene un comportamiento de una de una niñita de dos años o de una bebecita. O sea, y va como aprendiendo de adulta, tiene que aprender nuevamente, tiene que aprender sobre la vida. La evolución que ella va tomando es súper interesante y como dice José, aborda, por lo menos la primera hora y algo, yo me la gozo porque siento que es ese mundo donde los personajes de Giorgos Lántimos bordean y pisan, hombre, el terreno de la misantropía, una crítica, una crítica a la sociedad, ¿no? Y sobre todo esta sociedad occidental, él le da, él pone ese dedo en la llaga. Canino es... Exacto, Canino es, Canino es quizás la más fiel muestra de ello y creo que es, sigue siendo su mejor película para mi gusto y si vamos a ver con qué película de su filmografía esta dialoga perfectamente y la otra para mí es superior, es su anterior, es la favorita. En la favorita hay una lucha de mujeres pero sin ser feminista. Hay una lucha de mujeres y de poder de que yo y sin ningún tipo de tapujos. Creo que eso es para mí de las cosas más destacables que tiene la favorita que en estos tiempos desde todo es entre algodones no, te dice las cosas como son, es una lucha de poder. yo quiero ser la favorita para una reina y la reina se comporta por momentos de una forma infantil pero cuando tiene que bajar el poder cuando jode a las otras no, pero ustedes son mi servidumbre. Ustedes tendrán un nivel pero siguen siendo mi servidumbre, coño. Entonces hay una suerte de eso, de la misantropía que bordea el cine que me gusta y me parece que se ve truncado muy bien con eso que dice José. Amén de lo técnico creo que es una película interesantísima pero es una versión de Barbie en el modo más heterodoxo que Hollywood puede hacer. Mira, es una película para mí a nivel técnico excelente, quizá la mejor de Yorgos. Excelente. Diseño de producción soberbio. La fotografía soberbia también. Muy cerca de la favorita que también me sigue gustando más. Las actuaciones señores. No, no, eso es sensacional. Pero nunca tiene problema con eso pero esta es... Pero estas actuaciones para mí. Samar Rúfalo, Emma Stone, lo mejor que él ha podido lograr y mira que ha logrado actuaciones increíbles. Pero y que se lleve todos los premios. Muy bien. Pero sigo, yo tengo problemas con el discurso. Con el discurso y cuando uno que está acostumbrado a ver cine de autor y él es un autor uno lo que tiene es un diálogo con el autor, ¿no? Vamos a ver. Y su mundo y el mundo que plantea vamos a ver qué piensa. De su origen. Entonces ya la parte técnica, lo actoral, ya eso cae en un segundo plano. Es el diálogo, es el discurso que él tiene. Entonces nosotros que vamos, estamos acostumbrados a ver a un volantismo totalmente alejado de estos modismos. Sí, contestatario siempre. la propia favorita que puede empezar como un discurso feminista pero después te das cuenta que no, que es una autocrítica de la misma feminista. Bien, y aquí en esta película yo esperaba, yo esperaba ese giro, ¿no? Yo esperaba ese giro. O el derrotero que estaba cogiendo Maracayo, porque tenía un derrotero interesante. el personaje de Emma Stone estaba ajeno a todo eso. Y eso era lo divertido. Y también tenía la beta feminista de algún modo de una mujer que andaba a su aire. Sí. No, y además fuera de los convencimientos morales. Algo que ella no tenía una agenda. No, ninguna agenda. Ella tenía una forma de pop. Pero algo, era una tabla rasa. Una tabla rasa. Pero que entonces la fueron que le fuiste a meter en todo. Pero lo que a mí me me decía, no, él va a meter el giro aquí. Es porque lo está ambientando en una época victoriana. Sí. Y vamos, señores, una época victoriana. Escuchen el nombre. Victoriana. Era una época de patriarcado dirigido por una mujer. O sea, el patriarcado era una mujer. Sí. ¿Me entiendes? Entonces pensé que por ahí él iba a jugar con eso. Pero no, al final, señores, lo que dice José. O sea, no, reforza el discurso de moda. Si es un discurso, vamos, un discurso de moda. Y lo hace de una forma que siempre me recuerda a una película venezolana del año 2008 de Luis Alberto la Mata. Por cierto, Luis Alberto la Mata, para los que no reconocen su nombre, los venezolanos lo conocen mucho porque fue el director de Topacio. Dios mío. Que hizo unas cuantas películas y esa película del año 2008 es una película muy interesante El enemigo y él decía ahí que si en una guerra moral si te comportas como el enemigo tú eres el enemigo. Entonces, si Emma Stone se comporta se comportó como el enemigo, quedó como el enemigo fue el final de la película es un cambio de los hombres son malos pues yo voy a ser igual de mala y yo voy a ocupar el sitio que él ocupaba y lo voy a poner ocupando mi sitio. Claro. No, y bueno, no puedo decir la parte final porque en la parte final también hay algo que ella que ella hace que me parece hasta cruel. Claro que es cruel, me. Algo cruel, lo que hace ahí con un hombre es cruel y por y no y desdice su amor por su creador. Sí, y no tiene desdice de su amor por su creador. Y no tiene la misma intención que el personaje de Willem Dafoe que es un científico. Entonces, entonces señores vean vean Poor Things es una película excelente buena para mí yo no diría que es excelente porque es buena por el tema del guión yo diría que es una película buena el guión tiene su flojera está buena está interesante no porque vamos a ver nosotros no estamos de acuerdo con el discurso eso no significa que el guión tenga agujeros no sea coherente en algunas partes en mi caso no yo es el discurso o sea no es mi línea editorial no pienso así bueno estos señores es Cine Pendiente RD que vayan a ver que les Gracias.